espacio que ya es costumbre que nos conectemos todos los días. Todos queremos tener resultados rápidos, queremos bajar de peso rápido, queremos ganar dinero rápido, queremos lograr las cosas rápido. Y eso es lo que hace que mucha gente renuncie a los proyectos cuando se encuentra con la dificultad. Los medios de comunicación nos han educado a que las cosas son fáciles. Bajar de peso solo requiere consumir unas cuantas pastillas y con eso de manera mágica hay que tener un abdomen plano. Ganarse la lotería y te vuelves millonario. El asunto es que si no nos preparamos, si no tenemos la paciencia para educarnos en cualquier área de la vida que queramos triunfar, es difícil poder tener éxito. Normalmente cuando vemos a alguien que empieza a tener éxito creemos que el éxito le llegó de la noche a la mañana. Decimos, mira qué rápido está creciendo esa persona, qué rápido está logrando tener éxito, qué rápido está prosperando. Pero no sabemos todas las dificultades que ha tenido que enfrentar esa persona, cuánto tiempo ha estado invirtiendo para tener esos resultados. He estado leyendo un libro sobre fútbol y parece que no tiene nada que ver con el tema de los negocios, con el tema de los emprendimientos. Y algo que me llamó mucho la atención, porque habla de liderazgo, es de Alex Ferguson, que fue el entrenador del Manchester. Y él comenta ahí su experiencia, cómo también en el mundo del fútbol aplican ciertos principios. Dice que él tuvo experiencia de tratar con, de dirigir equipos donde los dueños tenían una visión a largo plazo, compraban el equipo y planeaban a largo plazo y podían cosechar resultados. Mientras que había otros dueños de equipos que adquirían los equipos y a los seis meses ya despedían al director técnico porque no tenía resultado y un nuevo director técnico. Y a los seis meses lo despedían porque tampoco lograba resultado. La gente siempre está buscando resultados rápidos. Mientras que otros dueños de equipo planeaban todo un proceso para conseguir resultados a largo plazo. Y eso lograban consolidar equipos extraordinarios. Y cuando leí esa parte también me llamó mucho la atención que en el tema de los negocios sucede algo igual. Mucha gente quiere ganar rápido, quiere resultados rápidos. Tienen ideas extraordinarias que no dudo que sean muy buenas ideas. El asunto es que muchas veces falta la disciplina para mantenerse a pesar de las dificultades. Mucha gente cuando se enfrenta con la primera dificultad renuncia. Y por eso nos encontramos con que el 95% de los negocios fracasan en los primeros cinco años. Porque la gente cuando ve que a los cinco años no está teniendo los resultados que espera termina desilusionándose. Lo cierto es que por lo menos se requieren cinco años para desarrollar habilidades en un tema en el que uno no es experto. Desde luego hay que educarse, hay que ser constantes, hay que entrenarse, hay que adquirir nuevas habilidades para ir perfeccionando nuestro dominio de ese tema. Dice Robert Kiyosaki que la gente tiene la paciencia para trabajar 40 años de su vida en un empleo donde todos los días hace la misma rutina, se levanta, corre a su empleo, sale del empleo, regresa a la casa a tarde, cansado. Pero no tiene la paciencia para dedicarle cinco años a construir un activo, un negocio propio que le pueda dar libertad financiera por el resto de su vida. Y eso es porque de cierta manera estamos educados en las escuelas tradicionales donde nos preparan para ser empleados. Desde que uno está estudiando ya le están diciendo oye, échale ganas, saca buenas calificaciones para que consigas un buen empleo. Y hasta todavía nos recomiendan. Fíjate que el empleo que consigas te den prestaciones, tengas vacaciones una serie de recomendaciones y entonces uno va creciendo con esa mentalidad que esas son las aspiraciones a las que uno debe dirigirse. sin embargo, cuando uno empieza a estudiar la vida de otras personas que han tenido éxito, no solamente en el tema financiero, sino de manera integral en su vida, que algo que he procurado ir promoviendo mucho en este espacio, es hablar del desarrollo integral del ser humano, de la parte de la espiritualidad. La riqueza no está chocada con la espiritualidad, al contrario, la espiritualidad es lo que atrae riqueza, abundancia, prosperidad, tanto riqueza en la vida de la persona como en la riqueza material. Porque cuando hablamos de riqueza, normalmente se piensa que la riqueza solamente es material, pero la riqueza es espiritual, es de salud, es de felicidad, es de familia, es de tener un nuevo día para hacer cosas, para poder servir a los demás. Entonces, cuando entendemos que la riqueza va más allá de lo material, entonces podemos trabajar nuestro ser para poder ser abundantes y con ello atraer las riquezas materiales también. Se escucha sencillo, pero requiere mucha disciplina, requiere dedicación y mucho esfuerzo, es decir, hacer lo que pocos están dispuestos a hacer para tener esos resultados. Y otra de las dificultades que he notado que sucede mucho en el tema del emprendimiento es que no estamos acostumbrados a trabajar en equipo. Yo después de muchos cursos y todo, mi mente empieza a asimilar la importancia de trabajar en equipo. Pero algo que normalmente hace que no aprendamos a trabajar en equipo, es que en la escuela cuando tú formas o pides apoyo a uno de tus compañeros en un examen, normalmente se le llama que estás copiando. En vez de sumar los talentos de cada uno y potenciar el talento del equipo, normalmente se busca individualizar el talento. Y entonces crecemos con esa idea y cuando emprendemos o realizamos alguna actividad, normalmente tendemos a querer ser individualistas. Así es que es muy importante educarse en el tema financiero, es muy importante educarse en el tema de liderazgo, es muy importante aprender a construir equipo, pero sobre todo aprender a construir nuevos liderazgos. Que esa es una de las funciones, precisamente del líder, de la persona emprendedora, construir nuevos liderazgos. Y es ahí cuando uno empieza a encontrar la razón del servicio, cuando sirve a los demás, ayuda a los demás a crecer, creces tú también como persona. Entonces, ese es uno de los demás que a mí me ha preocupado, que he mirado últimamente, que he estado involucrándome en el tema del emprendimiento. La desesperación de la gente por querer tener resultados rápido. Y dice Napoleón Gil, precisamente, que los resultados rápidos no son resultados duraderos. Que los resultados duraderos son aquellos que se construyen a través del tiempo. Entonces, la invitación que yo quiero hacerte es que tengas la paciencia para construir un negocio. Lo ideal, dice Robert Kiyosaki, es que mientras construyes tu negocio, tú mantengas tu empleo. Y eso va a hacer que tú no necesites del negocio para vivir, sino lo hagas como algo complementario, en tanto consolidas el negocio. Y desde luego que requiere que te eduques, que te prepares, que aprendas de otras personas que ya están haciendo lo que tú quieres hacer. Que ya están convertidas en aquella persona que tú quieres convertirte. Eso se le llama mentoría, buscar un mentor, alguien que ya anduvo el camino por el que tú quieres andar y que te muestre cómo evitar la mayor cantidad de errores. También, últimamente, ha adquirido mucha relevancia el papel del coach, alguien que te inspira, que te motiva, que busca las razones por las que tú estás queriendo hacer algo. Y esto es como en el deporte. El coach te entrena, te ayuda a sacar lo mejor de ti para lograr buenos resultados. Igual en el tema de los negocios, se requiere que tú aprendas de personas que ya están teniendo éxito. Y esa es la mejor manera de acortar el proceso. Con esto me despido, deseándote que tengas excelente noche. Y nos miramos mañana a la misma hora. Y estamos ya preparando la próxima entrevista con nuestro invitado para el próximo lunes. Ya les estaremos anunciando quién va a ser. Así es que, por hoy, que tengas excelente noche.